Corta el ponche, un mambo Mi presenta, Legenda Urbana Ya está bueno, capaz que no, es inquieta de la vida Que cuando llena esta lomba, ya no lo va a transformar Es por el tiempo que no digo, con mucha sinceridad Que el sol se prende a votar, con la nega caridad Ya está bueno, ya no lo va a transformar Que el sol se prende a votar, con la nega caridad Que el sol se prende a votar, con la nega caridad Ya está bueno, ya no lo va a transformar Ya está bueno, ya no lo va a transformar Legenda Urbana Gracias